Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante legisladores, aseguró que el gobierno federal no busca una verdad oficial o políticamente conveniente en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero. Ante el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong destacó que se busca la verdad sin perdón para los culpables ni olvido para las víctimas. ¿Lo escuchamos, le parece? No buscamos una verdad oficial o políticamente conveniente, buscamos simplemente la verdad. Y muy importante, que así como ya se ha capturado a 111 presuntos responsables, todos y cada uno de los que faltan rindan cuentas ante la justicia. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.